I'm burning up, baby, baby All I need, all I need is your party Right next to me All I need, all I need is your party Oh my God, it feels amazing Chaua, chaua El protidense Se prendió la fiesta Esta noche, guay, baby Traigan la manchena Porque voy a dar serrucho Serrucho, serrucho Esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Yo esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche Can I say, please recognize I'm trying, baby After, wah, 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 wah It sent me after, wah, 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 wah It sent me to my, da, 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 da So me better, wah, 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 wah When you rock a, la, 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 la Te tomo pa' que te enamore No, 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 no No, 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 no Frito, la chica de verdad Nos gusta el pollo frito La chica de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Star, you fade away Afraid I make sad Of sight Wanna see us ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!